En este 2022 se prevé que la financiación de las campañas de las legislativas de Estados Unidos alcance cotas inéditas. Open Secrets, firma que hace seguimiento al dinero empleado en política y a su impacto en las elecciones, calcula que el costo de estos comicios superará los 9.300 millones de dólares. De esa cantidad, según su estimación, se han gastado ya 4.800 millones, 55,83% por parte de los republicanos y un 42,6% del lado de los demócratas. Dentro de sus fuentes de ingreso se destacan los supercomites de acción política conocidos como Super PACs, que son grupos de apoyo que recaudan y gastan cantidades ilimitadas. Hasta esta semana, según Open Secrets, los Super PACs habrían ingresado unos 2.000 millones de dólares a las campañas y ya se habrían gastado la mitad. Andrew Myersaw, investigador de la mencionada organización, se refiere a dichos grupos. Definitivamente no crean un entorno de campaña positivo porque tienden a atacar aún más. Los anuncios y los candidatos lo hacen porque no tienen que preocuparse por empañar su imagen de la forma en que lo hace un candidato cuando no ataca a su oponente. Pero los Super PACs pueden simplemente ejecutar esos anuncios de ataque sin preocuparse de cómo empañar a su marca. Pese a las críticas, no parece estar cerca una mayor regulación. En septiembre, los senadores republicanos bloquearon un proyecto de ley que hubiera obligado a estos comités y otras organizaciones a revelar la identidad de los donantes que les entreguen 10.000 dólares o más durante la temporada electoral.